Volcadura de una camioneta dejó a tres personas lesionadas sobre la carretera Tula Tlahuel-Ilpan. La unidad quedó sobre uno de sus costados en el camellón. Los tripulantes fueron atendidos por el lugar y por elementos de protección civil de Tlaxcuapan. Alrededor de las 3 de la tarde del sábado 25 de junio se suscitó el accidente antes de llegar a las vías de Teocalco. Elementos de la Policía Estatal y Paramédicos de Protección Civil de Tlaxcuapan atendieron en el lugar a tres personas que resultaron con lesiones después de que la unidad en la que viajaban se volcó. Al parecer el accidente se debió a que el conductor de una camioneta Ford Ranger Pickup de color negro con placas del estado de Hidalgo perdió el control y volteó quedando afuera de la carretera sobre el camellón. Finalmente con el apoyo de una grúa hicieron el retiro de la camioneta para llevarla a un lugar de resguardo a pesar de lo aparatoso de este accidente todo quedó solo en daños materiales.